¡Ay, ay, ay, ay! ¡Este siente de caer! ¡No se preocupe, comadre! ¡Que todavía no le pido! Recuerda En constante evolución Recuerda En constante evolución ¡Que todavía no le pido! ¡Que todavía no le pido! Audio, diversión y, sobre todo, buena música Diversión y, sobre todo, buena música ¡Ay, ay, ay! Llega el rey de la cumbia en México ¡México, rey de la cumbia en México! ¡México, México, 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 México! ¡No se preocupe, comadre! ¡Mira cómo se mueven los Coca-Cola! ¡México, rey de la cumbia en México! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!